Somos Somos Como un fuego circular Adentro Nos parecemos al salar Cuidado Nos podemos desencontrar Es la noche No desconectes la llama No desconectes No desconectes No desconectes Soy un rastro mínimo Viajó Suba Tu forma Máxima Todos somos parte de este inmenso y vacío lugar Necesitamos algo que dimensione antes de pensar Vida 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 Hace tanto Río arriba Sol Dime quien nos mira grita con todas tus fuerzas No desconectes A mi lado No desconectes No desconectes No desconectes Necesitamos Necesitamos algo que dimensione antes de pensar No desconectes No desconectes No desconectes Número Vida, dame más, dame calor, dame fuego, sol que no llega, recibo en él, unenme a vos. Vida, dame calor, defendantatón, con drafted. Vida, dame calor, dame calor, dame calor, dame calor, пять derramou tuition. Dime que nos mira, grita, con todas tus fuerzas, vida... Vida, dame calor de la toma sola Ya me voy yo soy un hito Y el precio en el amor recibe en mi re겠�os package deonge de amor ¿Vis? Vida, dame calor de mi vida Ven a tomar sol a fuego Oh, 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 oh Recíbenme, dime quién nos mira Dime a vos Tú estás